Sin duda alguna lo que más me preguntan en los vídeos y en los streams es cuáles son los mejores decks para nuevos jugadores y si ya hay jugadores avanzados pues normalmente lo que me piden es cómo actualizar sus decks al formato actual así que en el vídeo de hoy les voy a dar los tres mejores decks para nuevos jugadores y también les voy a enseñar a cómo actualizar sus decks dependiendo del meta, del formato, como le quieran decir y pues bueno para empezar en el formato de Master Duel tenemos un fenómeno que se llama Maxi que si no la conocen pues es la carta más fuerte del formato y regularmente todos los decks se ven obligados a llevarla a tres copias y también pues si quieres jugar en torno a Maxi, es decir quieres tener cartas para negarla pues vas a tener que jugar tres de la Blossom que pues es una carta también muy buena en general y si quieres aún más protección pues vas a jugar la Scalvai y si tu deck se lo puede permitir y está jugando varias cartas populares pues puedes meter la Crossout y normalmente tu deck ya va a tener nueve espacios ya predesignados que son tres Maxis, tres Ash, dos Scalvai para negar Hand Traps y Crossout que no siempre va pero si tu deck se le puede permitir jugarla pues siempre va bien ya que es otra respuesta ante la cucaracha y bien ahí pues ya nos quitaron nueve espacios, nos quedan 31 lo siguiente que vamos a hacer es armar el core, es decir el núcleo de nuestro deck este es un concepto que pues tiene Yu-Gi-Oh! que si no lo conocen un core es básicamente lo que va de a fuerzas, lo que es de estándar en un arquetipo por ejemplo vamos a decir que estamos jugando Sword Soul que ahora mismo pues es el deck estándar y el más preferido por los nuevos jugadores ya que lo puedes conseguir totalmente gratis con la mecánica de los códigos y además es muy fácil de usar y bueno como se ve un core a Sword Soul pues van tres moyes, van dos tallas, van tres de longian que ya salió de la banlist van tres eclesia el extra deck pues también se considera core así que vamos a cubrirlo de una vez que son dos chichao, un changing y un longian también luego tres emergencias y una de la blackout aquí pues quedan más cartas que podemos meter por ejemplo el protos va de a fuerzas, es un boss monster muy bueno en este deck y también este deck se suele combinar con cartas tenji y el core de lo tenji pues son dos vishudas, son dos de este o sea dos de la shuna, no tres de la shuna y tres de, y digo y dos de la dara ay perdón por revolverme el extra deck pues son normalmente dos monjes y una shaman aquí está tu núcleo, tu core, esto es lo estándar del deck que va sí o sí aquí pueden decir, oye Icarus pero normalmente veo que en tus decks estás llevando el círculo, también llevas el shatana y sí, a mí me gusta meter estas cartas pero no son obligatorias son preferencia propia estas cartas en caso de que quieras meter más hand traps o alguna techa en contra del meta son las que vas a cortar primero porque son las prescindibles también hay gente que podría decir oye Icarus pero yo estoy jugando sword soul y le estoy metiendo la magia que revive y me va súper bien sí, esta carta también es útil, es buena pero no se considera parte del core, no es obligatoria, no es lo más estándar solamente son opciones que si les gustan, si se acopla a su plan de juego pues excelente, métanlas pero este es el concepto de core, de núcleo en un deck son cartas que ya están estandarizadas es lo que jala, son los ratios, los mejores ratios y nunca las vamos a mover aquí ya tenemos nuestro core sword soul entonces nos quedan nada más ocho espacios estos ocho espacios les llamamos flex spots esto porque son a lugares flexibles bueno si son cartas flexibles que podemos cambiar con lo que sea aquí en estas ocho cartas pues pueden ir cartas como las que acabamos de mencionar como extenders que te gustan porque pues te parecen útiles o podemos meter cartas non engine que pues si no lo saben engine se le dice así a las cartas de motor de tu deck es decir pues lo tenji, los orzol, etc entonces non engine se refiere a cartas como la tactics vamos a meter no sé unas dos de estas aún nos queda espacio imaginemos que es un meta donde hay muchos decks de combos así que podemos meter Nibiru imaginemos que estamos en el formato de hace unas semanas y Manadium y Super Heavy están en todos lados así que pues tenemos que meter drol de a fuerzas y tres drol y nos queda un espacio y aquí pues pueden meter el tercer Nibiru pueden meter una impermanencia para tener más targets con la crossout, etc y ahí ya llenaron su deck regularmente 40 cartas es lo que quieres en general ya que pues es lo que hace tu deck entre comillas más consistente pero hay decks que juegan bricks si no lo saben brick es una carta que no quieres robar en tu mano inicial ya que la quieres sacar por parte de un efecto o algo extra y en esos decks que juegan bricks normalmente es mejor rebasar las 40 cartas para que haya menos posibilidades de que abras con esas cartas en tu mano inicial pero bueno este es un deck muy estándar 40 cartas tenemos nuestro motor, nuestro core que son las cartas tenji con los sword soul tenemos el taxeo de la maxi que son las nueve cartas que ya cubrimos al principio y tenemos nuestro non-engine que va a depender totalmente del formato aquí llevamos Droll, Nibiru, Impermanencia y Triple T porque seguro nos van a querer tirar hand traps ahora, imaginemos que estamos en un formato donde los mejores decks sean Labyrinth, Trap Tricks, Edlich ¿este deck me va a servir ahí? claro que no, lo tengo que actualizar entonces vamos a empezar quitando Droll ya que es una carta que depende demasiado del formato ¡pum! la quitamos son decks de trampa probablemente no lleven una cantidad muy grande de hand traps entonces podríamos considerar quitarlas Triple T ya que normalmente esos decks interactúan con sus cartas de trampa y la impermanencia pues también la podríamos cortar y ahora tenemos 6 espacios bueno de hecho Nibiru también porque como son decks de control no van a cambiar ahora tenemos 8 espacios ¿qué cartas nos beneficiarían en ese meta de decks de trampas? pues nos beneficiarían cartas como el Plumero vamos a buscarlo Plumero está 1 ok, no es suficiente ¿qué otras cartas están chidas? el Cosmic Cyclone Cosmic Cyclone es muy bueno ya que remueve las trampas y muchos de esos decks necesitan sus trampas en cementerios entonces Cosmic Cyclone es una carta muy buena también esos decks no tienden a tener negaciones entonces Pelea Pareja también es una carta muy buena en esos formatos y si quieres algo más flexible pues también puedes meter la Lightning Storm si la escribí bien, sí ok, puedes meter la Lightning Storm ya que afecta tanto a trampas como a monstruos del oponente y aquí ya tenemos un deck actualizado a un formato de magias y trampas entonces espero que me estén entendiendo hasta ahorita espero que los conceptos estén claros si todavía tienen dudas si son muy nuevos en el juego pues no duden en dejar los comentarios y yo voy a tratar de resolver sus dudas y bueno, aquí ya tenemos un deck Sword Soul vamos a ponerle Sword Soul vs Trampas así y ya les digo si lo quieren acoplar a un diferente formato pues les sugiero que si son seguidores del canal ya saben que normalmente yo hago guías sobre cómo hacerle counter a los decks populares cuando salen entonces pueden ver esas guías y en esas guías digo cuáles cartas son buenas ahí se dan una idea pues quitan esos 8 espacios que tienen en este deck lo llenan con las cartas que les digo que son buenas contra esos decks y pues ya, tienen su deck actualizado y el extra deck pues no lo vamos a cubrir o sea, si quieren ver un deck Sword Soul creo que ya tengo uno armado esto nada más fue para enseñarles los conceptos aquí pues ya tengo un deck Sword Soul armado vamos a ver qué tal está vamos a ver si le podemos mover algo aquí pues el extra deck ya está completo como pueden ver estoy jugando el core pero aparte estoy jugando mis preferencias personales que son el chatana y el círculo dragón ya que me parecen cartas muy buenas en formato de hand traps ya que quieres proteger a tu molle y a tu talla así que pues me gustan la pod desires también es una carta que no es del core pero a mí me encanta entonces ahí la meto como pueden ver estoy jugando las 3 maxis las 3 ash la calva y la crossout estoy jugando absolutamente todo lo del core y los flexpots pues utilicé 3 triple tactics talent ya que es un formato donde hay bastantes hand traps y pues es una carta que te deja jugar a través de eso impermanencia ya que negar el snake eyes ash es importantísimo entonces impermanencia es muy buena y pues nada más este deck como les digo es el core más lo maxi más los flexpots que ya llené entonces ahí pueden ver que yo sigo mis propios consejos así es como armas y actualizas tus decks ahora ese fue uno de los decks para nuevos jugadores en mi opinión el mejor es el más barato el más sencillo de usar y probablemente bueno no es el más fuerte pero no es tan difícil y si te puede si te puede llevar a maestro de una manera pues sencilla ahora que otro deck recomiendo otro deck que recomiendo es el salamangreit vamos a ver como se ve un core salamangreit aquí el core es más difícil de definirlo ya que hay bastantes versiones de este deck pero igual vamos a tratar de hacerlos en salamangreit siempre vas a querer a tu mirage stallion a mi no me gusta tanto el halcón pero bueno es parte del core en mi opinión es el único brick del deck pero bueno si no lo robas y lo puedes meter en rotación pues es una carta ridículamente fuerte también normalmente también quieres llevar uno del zorro del jaguar mínimo lo quieres llevar a una copia y si juegas la olla del deseo pues lo llevas a dos pero vamos a decir que lo vamos a jugar una copia una wheel una de la trampa que revienta también dependiendo de la versión a veces el armirage va a veces no yo voy a considerar que si es parte del core el fall no se juega como les digo es de esas cartas que es preferencia tres gacelas van de a fuerzas y spinny yo diría que dos son los obligatorios puedes jugar tres en caso de que quieras más consistencia con el mirage estalio pero creo que lo estándar ahora mismo serían dos luego que más cartas hay tres lobos van de a fuerzas el hit leo no va de a fuerzas es si tienes espacio en el extra deck adelante pero el hit leo lo pueden ignorar el gatito dependiendo de la versión va a dos o tres copias vamos a decir que vamos a jugar salamangreit puro el campo obviamente va a uno tres círculos una de la counter y ese es el core salamangreit esto es lo que nunca puede faltar bueno mentira de hecho hay más cartas que no son del arquetipo cartas que no pueden faltar en deck salamangreit obviamente paralel exit que nos permite ser a monstruos de rango 4 también hay un debate de si jugar bufferlo o lady de bug pero ese debate ya se resolvió desde hace bastante y bufferlo pues es la carta superior eso hasta que llegue salamangreit of fire y una vez que llegue esa carta pues creo que lady de bug se hace una carta más importante que el bufferlo pero bueno que más falta de aquí ok las signets también faltan las signets signet metemos esta que busca y aquí ya tenemos nuestro core y otra vez oye Icarus pero yo estoy jugando cartas que me permitan extender el combo estoy jugando los code talkers estoy jugando cosas a extras etc si se puede jugar un deck con ese enfoque pero no es lo standard lo standard es jugar esto y porque es importante seguir un standard porque normalmente ya cuando estás en un ámbito competitivo si quieres subir si quieres jugar torneos uno de los consejos más grandes que les puedo dar es que enfoquen que su deck haga una sola cosa o haga pues lo que haga bien pero consistentemente ya que si meten pues más cartas para hacer combo estas 23 cartas se van a convertir en 30 y algo y pues no tienen tanto espacio para staples para non engine etc además que puede que sus combos no sean lo más consistente a comparación a este pequeño motor que ya tenemos que si bien no deja la gran cosa porque pues este deck lo único que te hace es dejarte una counter y una gazelle en mano más una princesita ah de hecho ya como tenemos princesa la princesa también ya va de a fuerzas en este deck se me olvidó que bueno que que bueno que estoy hablando la princesa también ya es parte del core ah ok que está diciendo ok bueno es muy importante que tu deck se centre en hacer una cosa como les digo salaman great solamente te deja una counter solamente te deja jugada por el siguiente turno pero lo chido es que está asegurado que lo vas a hacer o sea es una jugada que si bien es muy fuerte siempre vas a poder contar con ella y a la hora de querer ganar un torneo a la hora de querer subir de rango esto es lo más importante la consistencia entonces por eso es importante seguir un estándar ahora como vamos a rellenar el deck obviamente nos falta el taxeo de la maxi así que vamos a pagarle al sat vamos a meter la maxi vamos a meter la blossom aquí está la blossom de hecho la blossom es muy buena en este deck porque la puedes recuperar de cementerio con el lobo así que va de perlas luego calvay y que más la crossout este deck también le encanta jugar crossout porque puede jugar bastantes staples y nada más aquí pues nos quedan otra vez ocho espacios de hecho que curioso igual que el sword soul tenemos ocho espacios con que jugar salaman great es un deck que le gusta llevar muchas hand traps porque también suelen jugar hit soul entonces podemos rellenar con bailers ok bailers vamos a meter unas bailers podemos meter impermanencias es un deck que se muere contra nibiru entonces también es recomendable meter un nibiru para poder hacerle crossout en caso de que pues robes la crossout y además un nibiru escribí crossout un nibiru siempre es bueno porque si el oponente toma el reto maxi pues ya sabes que tienes una piedra en deck para que no te haga deck out o bueno para que frenes esa cosa y de última carta digamos que niwatori está fuerte en el formato y metemos nuestro niwatori y ya tenemos nuestro deck salaman great esta es una versión muy genérica yo digo que se aplica a la mayoría de formatos pero ya les digo si en el formato ven que drol es muy fuerte pues bueno quitamos cartas que no van de a fuerzas en el deck y hacemos espacio para drol si hay magias o trampas fuertes pues metemos cartas para contestarle eso y seguimos ahora les muestro un deck salaman great que a ver si van return vamos a guardar esto ahí capaz que nos sirve hace rato armé un deck salaman great que no es estándar vamos a ver que tanto se diferencia ok este deck salaman great es malo yendo segundo estoy consciente de eso y porque es malo porque solamente tiene 7 hand traps lo cual es un número que no es muy bueno normalmente quieres de 9 a 15 en tu deck si quieres armarlo para ir segundo o pues a ponerle cosas que rompan campos este deck lo armé pensando en ir primero aquí estamos jugando cartas que no son estándar por ejemplo el microcoder el pavo real que más estamos jugando creo que ya no ok pues bueno la counter también de estos y estas cartas las jugamos porque nos ayudan yendo primero el microcoder nos permite buscar pues la counter que es otra interacción en turno del oponente y el pavo real pues nos ayuda a hacer exis de manera más sencilla también estamos jugando 3 spinnies en lugar de 2 para tener más consistencia y otras cosas que podría hacer aquí imaginemos que el mejor deck del formato imaginemos que estamos en un formato diferente el mejor deck es sky striker que puedo hacer para mejorar este deck siguiendo la filosofía de que lo quiero para ir primero ok pues le voy a quitar cartas que no sean del core que me sobren vamos a quitarle un fall vamos a quitarle un jaguar porque no estoy jugando lo ya del deseo y vamos a quitarle un spinnie que carta es buena contra sky striker anti spell vamos a ver si sale porque no ok si va a salir no manches anti spell estados ni idea bueno anti spell y vamos a meterle a el plumero feather vamos a meterle un plumero y aquí ya tenemos un deck que está concentrado en ganarle a un a un enfrentamiento basado en el formato en el que estamos y aquí pues supongo que ya está más claro cómo ir armando los decks y pues bueno aquí es el salamangreit es un deck que tiene estructura en la tienda entonces es muy fácil conseguirlo y el extra deck de estos decks y versos normalmente se comparten entre todos entonces si te armas un deck salamangreit probablemente ya tengas muchas cartas de un deck marinses de un deck matmec de otros decks y versos de los ignister etc entonces es muy buena inversión armarse un decks y verso y pues bueno este es el deck salamangreit es el segundo que recomiendo aquí vamos a darle discard porque no quiero aplicar esos cambios y cuál es el último deck que recomiendo para nuevos jugadores varios ya se van a saber la respuesta pero es labyrinth y está bien porque o sea sword soul es deck de combo salamangreit es un deck midrange que es control y combo al mismo tiempo no se va ni por uno ni por otro y al final pues un deck de control aquí ya tenemos tres estilos de juegos el que más les guste pues bueno juegan ese ahora como se ve un core labyrinth hay dos core labyrinth diferente ya que hay dos versiones de este deck una es con muebles que es la versión IKEA o la home depot como le quieran decir y la versión sin muebles aquí pues voy a tratar de traerles las dos versiones en este video para que ya se den una idea primero la de muebles en la de muebles quieres jugar tres ariana quieres jugar el número máximo de muebles que son dos candelabros dos lady tres de la welcome chinga ok tres de la welcome otros dos muebles un cooklock una magia de campo dos de la welcome y una chichona este va a ser tu core eso es lo que nunca vas a cambiar de este deck ahora podemos jugar también la maxi porque les digo maxi la carta más rota de todo el juego si no la juegas pues bueno estás haciéndote un handicap innecesario metemos la blossom y este deck si le hacen maxi normalmente no le afecta entonces podrías a decidir no jugar la calvay pero este deck sufre bastante con la ash blossom entonces creo que también tienes que meter las calvay y pues una cross out y ya está perfecto ahora tenemos 14 espacios el abrient es un deck que como pueden ver como no tiene tanto core no tiene tanto motor batalla en consistencia así que yo recomiendo que metan un motor que le apoye pueden meter a mi me encanta lo dogmatica hay veces que no puedo meter lo dogmatica porque prefiero meter aún más trampas o hand traps pero bueno si tienen espacio para meter lo dogmatica yo siempre lo recomiendo que pues es esto bueno puede ser una nada más es una eclesia 3 nadir servant y una punishment aquí pues esto nos da más consistencia nos da otro normal summon que pues este deck solamente tiene la ariana y nos da una trampa que es demasiado buena en este deck y pues las cartas restantes las vamos a llenar con trampas genéricas que sean buenas podemos jugar el virus ahora que snake eyes es un deck que usa bastantes magias y sus monstruos también cuentan como magias pues el virus lo hace cagada literalmente entonces virus va de a fuerzas la barrera dimensional también es extremadamente fuerte como les digo debería estar prohibida de esta carta y que más le metemos el daruma karma canon también es una trampa muy buena y se podrán estar preguntando oye cruz pero porque nada más metes una copia de esas cartas si están a 3 y la respuesta es que en este deck la lady pues si activas una trampa se trae otra trampa del deck entonces es bueno tener una copia de las otras trampas que vayas a setear ya que pues bueno tienes acceso directamente a ellas si quieren saber más de estos decks ya tienen su guía especializada en el canal entonces si les llamó la atención alguno váyanse a esas guías y ahí explico el deck de manera pues más profunda este video es más que nada para que aprendan eso cómo armar sus decks luego qué trampas hay chidas imaginemos que estamos en un meta donde hay bastantes efectos en cementerio por ejemplo el flamberge de los snake eyes entonces no queremos destruir vamos a traer un compulsory un compulsory para levantar el flamberge luego qué más puedes meter en este deck puedes meterle impermanencias vamos a meterle vamos a meterle nada más una porque les digo es hand trap pero también la podemos traer con la lady entonces pues uno está bien y imaginemos que estamos en meta de snake eyes porque lo estamos y vamos a meter esta techrancia vamos a buscar side frame este deck también con sus interacciones son a campo vacío con los muebles con las welcome pues le sirve bastante el gama además gama es otra forma de negar maxi y ash entonces puedes meter dos copias de gama una copia del vainilla y como hay un deck de magia es muy fuerte en el formato pues podemos meter una copia de delta y ya tenemos tres cartas que se pueden traer al vainilla del deck y ahí tenemos nuestro deck armado para hacerle frente al meta el extra deck en este deck normalmente da igual pero core que core de este deck consideraría que sería la elder entity tenemos a la elder entity esta la considero core porque si la mandas a cementerio truenas otra si no lo saben la documentica punishment se activa mandando una carta de extra deck a cementerio para destruir una entonces tienes dos destrucciones también garura es una carta muy buena para eso garura porque roba una carta la mooc cracker también es una carta excelente en este deck es de los pocos links que vamos a que vamos a invocar vamos a ver si la puedo encontrar aquí está mooc cracker también es una carta extremadamente buena ahora que la pongo tres me doy cuenta que olvidé meter una carta del core hay una disculpa miren vamos a quitar un delta y vamos a meter la pot pot of extravagance hay una disculpa gente pero bueno si ven hasta aquí pues no hay problema hay recompensa para los ácaros que se quedan a ver en el final del video otra carta del extra deck que considero core sería el caos angel con también caos angel sumaría un chingo de cartas caos y también pueden meter más targets para la documentica punishment como el sincro de seis que le hace compulsor y algo el link de los tribrigada que creo que también lanza garura entonces haces más espacio en cementerio etcétera y bueno pues este es otro deck que considero que también es muy bueno para nuevos jugadores pero antes de cerrar el video les dije que les iba a enseñar la versión que no va con muebles así que vamos a quitarlos vamos a quitar esto esa versión normalmente nada más juega un ariana y chile no sé por qué porque ariana es una carta súper buena yo creo que debería ir a tres en todas las versiones pero bueno así normalmente juegan esa versión chancy por espacio y a ver qué carta vamos a quitar de aquí con pulsori a ver qué más cortamos creo que nada más ok y bueno esa versión en que se centra se centra en jugar un trillón de handtraps y de floodgates y protegerlas y protegerlas con el monstruo que es la prisión así sin la i así aquí está esta versión no se las he traído al canal porque como pueden ver la prisión es ultra y no tengo ninguna copia para no perder la consistencia en esta versión lo que suelen hacer las personas es jugar también pod of prosperity para tener pues dos copias de ollas todo prosperity vamos a meter una copia también estas versiones si no hay branded en el formato ahora pues hay branded entonces ash es muy buena pero si no hay branded lo que hace la gente normalmente es cortar la ash porque pues este deck como les digo le da igual maxi entonces no hay necesidad de jugar tantas cartas para negarla y mete más trampas y para no perder consistencia meten a la wannabe wannabe es una carta que se beneficia de tener trampas en el deck de hecho normalmente le llevan de dos a una copia porque a veces se te puede trabar y lo demás pues lo llenan de cartas fuertes pueden meter skill drain es decir floodgates pueden meter skill drain pueden meter lagosen rivalry cercano liby one pueden meter todas las cartas asquerosas que se a ver rivalry todas las cartas asquerosas que se les ocurran las pueden meter aquí y de hecho le vamos a hacer más cambios a esto tercambi only para que quede mejor y como que más fidedigno a como se ve un deck de estos ya armado ah no mames hay un chingo de cartas que se llaman así a ver vamos a filtrar por guerra otra vez son un chingo a ver aquí está y otra floodgate podemos poner summon limit también ok no es guerra vamos a poner summon limit y estos decks también no suelen llevar tantas hand traps como les digo hasta a veces cortan lash así de así de huevones están esos decks miren vamos a imaginar que no hay branded en el formato vamos a cortar lash también no suelen llevar tantas cartas como estas como calvay o cross out porque les digo llenan el deck de trampas para que la wannabe tenga bastante valor vamos a meter ya metimos compulsory no verdad vamos a meter compulsory no no es esta es esta también podemos meter a torrential de hecho torrential es una carta que a veces hasta llevan a tres cartas a tres copias para limpiar campos y hablando de limpiar campos estos decks normalmente llevan la super poli ¿cuántas tengo? ok nada más tengo dos estos decks si pueden la pueden llevar a tres porque les digo les encanta romper campos y controlar a partir de floodgates de hecho vamos a meter otra de estas y vamos a quitar esto y esto vamos a dejar una torrential y vamos a meter tres evenlies en caso de que vayamos segundo y así se ve un deck sin muebles de las labyrinth aquí pues como pueden ver muy poquitos monstruos tenemos cartas de consistencias en las ollas y el plan de este deck ya les dije es romper el campo con cartas como la pelea pareja la super poli ya empezar a dejar trampas en turno del oponente con la wannabe si tenemos suerte pues tirarle maxi etc y una vez que controlemos el campo con estas cartas que ganan el juego automáticamente pues que hacemos volteamos skill drain volteamos rivalry ghost ender can be only one etc y el oponente pues ya no va a poder hacer nada aquí si van a jugar las super polis pues algo que pueden agregar al extra deck son targets para ella en ese caso mood dragon mood dragon de los targets más populares ya jugamos a garura que también es otro pero este deck como no tiene problemas de espacio en el extra pues también pueden meter un starving venom que también es un target muy popular para la super poli y pues bueno gente estos son los decks que recomiendo para nuevos jugadores este de labyrinth sin como se llama sin muebles pónganle que no lo recomendaría tanto porque si quieren aprender a jugar no van a aprender a jugar con esto este deck es muy hay un término se les dice saki o cheese cheese decks decks de queso que pues si roban la carta para romperte el campo más una floodgate pues ganan si no lo hacen pues van a tener problemas entonces son decks que no como se dice que no se basan tanto en la habilidad sino más pues en como armas tu deck y si tienes suerte a la hora de robar cartas entonces este deck es bueno si probablemente la mejor versión de labyrinth con todos los golpes a los muebles pero si su objetivo es aprender a jugar así pues en general el juego pues no lo recomendaría la otra versión de muebles es más difícil de jugar y si requiere más como que a pensamiento de cómo hacer las jugadas entonces esa versión si los puede enseñar a jugar el juego y los otros decks como el salamangrade como el sword soul pues también les van a enseñar las bases y les van a dar pues buenos fundamentos para empezar a jugar este juego de manera pues competitiva y bueno gente pues ese fue el video del día de hoy espero que les haya sido muy útil si son nuevos jugadores también si ya tienen si ya tienen experiencia pues ojalá que esto les enseñe a armar sus decks acorde al meta y pues bueno nos vemos en el siguiente video stream no sé qué es lo que haga ahí me saluda en los comentarios adiós bye un saludo y y y y y y y